Hola amigas, amigos, cuiraba, como dirían nuestros ancestros. Esta es una nueva emisión de Cambio 21 TV y sus portales digitales hermanos tvjuarez.net y tvchihuahua.com.mx. No cabe duda de que en esta época de la supercarretera de la información que es el internet, cualquier persona puede ser un periodista, puede dar cuenta del acontecer cotidiano. Y el periodismo a pie, que es masivo, pues me dio la oportunidad de practicarlo ayer. Cuando cubrimos un evento magno, importante, a invitación del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, vino a Ciudad Juárez precisamente. El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, a una conferencia sobre gobernabilidad. Y pudimos ver y constatar la gran capacidad de convocatoria que tiene el alcalde juarense al abarrotar un centro de convenciones de la mayor importancia de esta frontera, con más de 6.000 gentes que escucharon el mensaje del titular de Gobernación de la Política Interior de México. Y en ese mismo momento, el alcalde tuvo a bien agradecer a las personas que fueron a ese evento, por haber apoyado con su presencia esa invitación que se le hizo a que viniera a Ciudad Juárez. Pero lo más importante es que ustedes escuchen lo que señaló el presidente municipal de Juárez, a referirse a ese personaje que es Adán López Hernández, aspirante a ser el candidato de Morena para las elecciones presidenciales que se avecina. Vamos a la información. Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Muy buen día, muy buen día a todas, a todos. Gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí, estar aquí en domingo. Gracias, de veras, les agradecemos de todo corazón su presencia, su apoyo, su respaldo para darle la bienvenida a un hombre que ha estado trabajando codo a codo, hombro con hombro, alma con alma, como ya lo dijo la diputada Andrea, con el mejor presidente que México ha tenido. Bienvenido, licenciado Adán Augusto López Hernández a Ciudad Juárez. Por supuesto, quiero saludarlas a todas ustedes, a todos, saludar al diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, a la diputada Adriana Terrazas, presidenta del Congreso, a la diputada Andrea Chávez, diputada federal cuarense, por supuesto al diputado Jesús Briano, mi gran amigo, como luego me la regaban porque le decía, y a Marcelino Gómez Brenes, delegado al Bienestar. Creo que ya, ya nos dijo con mucha claridad. Ah, y a mi amigo Carlos Comadurán, presidenta municipal de Guerrero. Párate, un aplauso. Y a los ferrocarrileros también, estando por aquí. A todas. Miren, ya la diputada Andrea nos ha dicho con mucha claridad todo lo que la Cuarta Transformación ha hecho por nuestra frontera. Todo lo que ha implicado, podemos hablar de los programas del bienestar, de la presencia de la Guardia Nacional, de la construcción de un hospital de especialidades con una inversión increíble, que tendrá el mejor hospital o uno de los mejores del país, que estará terminado a principios de 2024. Son muchas las cosas que se han hecho. Y en eso tenemos que agradecerle al presidente, pero también a quien ha estado cerca de él, quien lo ha estado apoyando en la gobernabilidad de este país, pendiente de los grandes temas nacionales, y ese es el licenciado. Bien, así fueron las cosas en Ciudad Juárez este domingo 21 de mayo. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Adolfo Carrillo Aguirre contigo. Y como siempre, deseándote que en tu vida brille el bienestar, la paz y la armonía en conjunto con tu familia. Ya nos encontraremos en una nueva emisión. Por estos caminos del amor y la solidaridad social que tanto necesitamos. A través de estos portales de la Supercarretera de la Información por Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!